Y a las 3 de la tarde, 26 minutos, nos metemos en el momento tecno. Claro que sí, lo tenemos a Tobias Iglesias que nos trae todas las novedades del mundo de la tecnología. Buenas tardes, Tobí. ¿Cómo están, Lau, Santi? Muy buenas tardes para ustedes y para quienes nos acompañan del otro lado. Hoy comenzó una de las ferias de robots más importantes del mundo. A partir de hoy y hasta el 2 de diciembre, en Tokio, serán exhibidos muchísimos robots, muchísimos dispositivos también en esta gran exhibición. Es la exhibición internacional de robots en Tokio. ¿Son masajes? Sí, son robots de masajes. Hay robots de todo tipo, de diferentes índoles. Lo que estamos viendo son imágenes de la convención del año pasado y también imágenes de este año. Como recién comienza, no hay tantas imágenes. Como decía recién, hasta el 2 de diciembre será esta exhibición, la exhibición internacional de robots. Es la vigésimo quinta ocasión en la cual se celebra esta conferencia, este evento, que se desarrolla en el Tokio Big Site, que es el centro más grande, es el centro internacional de exhibiciones de la ciudad japonesa. Y hay 10 robots de todo tipo, robots de masajes que le vendrían muy bien a Santi, por ejemplo. Muy bueno ese. ¿Me podés conseguir uno, Tobias? Yo también quiero. ¿Podemos hablar con una de las empresas? Vamos a traer uno directamente de Japón para Santi. Bajo el lema, una sociedad sostenible generada por robots y con la intención de crear una sociedad en conjunto con los robots, van a participar muchísimos expositores con diferentes empresas también y organizaciones muy importantes como Epson o Kawasaki Heavy Industries, entre otras. Uno de los elementos más destacados de la IREX, que se la denomina así por las siglas, IREX 2023, es una zona específica para robots industriales que colaboran con los seres humanos, que no los reemplazan, que pueden colaborar con los seres humanos como una forma de demostrar que no van a reemplazar a los humanos, aunque esto suceda, como lo hablamos ayer, con una empresa muy importante de China. También serán exhibidos robots de vanguardia de Japón, del extranjero, así como sistemas de inteligencia artificial. Este año, como ya ocurrió en la edición anterior, la feria, que en parte está organizada por la Agencia Espacial de Japón, la Agencia de Robots también, y un periódico de ese país, tendrá una exposición en línea, por lo tanto hay una exposición física, la común y corriente, la de todos los años, y una en línea, en Internet, para aquellas personas como nosotros, por ejemplo, que tal vez no tenemos la posibilidad de viajar, podemos verlo en línea, aunque no es lo mismo que verlo en vivo, hay algunas diferencias con esa exhibición. Informan también que es una conferencia muy importante este año, se esperan a muchísimas personas, teniendo en cuenta que ya empiezan a hacer algunas de las conferencias después de la pandemia, así que con el paso del tiempo, cada vez más personas se van a ir sumando, pero tiene mucha historia, es la 25ª edición de esta conferencia, que como digo, es una de las más grandes del mundo. Gracias. 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 Gracias.